Ay, ¿quién te hablará de un mundo mejor? Yo solo te hablé de todo mi amor, si te dicen que cambié y que nada hayas igual, hablaré de nuestro amor, gritaré que volveré. Yo solo te hablé de todo mi amor, si te dicen que cambié y que nada hayas igual, gritaré que nada hayas igual. Yo solo te hablé de todo mi amor, olvidando aquel error, que olvidar es perdonar y perdone siempre amor. Tú, desde años ya me querías, yo soñaba con amarte un día, son recuerdos que jamás se olvidan. Créeme, no llores de amor, pronto volveré. No llores de amor, pronto volveré.